Hola, soy Marcos Latín Quevedo de Guatemala, Nueva Santa Rosa. 12 años de vivir aquí en Estados Unidos. Estamos aquí presentes apoyando en un día sin inmigrantes. En el trabajo nos dijeron que las personas que no se presentaran que iban a ser despedidos. Entonces, casi no me importó y estoy acá, estoy presenta. ¿Qué le hizo tomar la decisión de estar acá? Para que se nos haga escuchar la voz. ¿Has sido víctima de discriminación? Sí. ¿Me podría comentar un poco de eso? Por ejemplo, Cuando no hablamos perfecto el inglés, nos hacen discriminación. ¿De qué trabajo? ¿A qué te dedicas? Cocinero desde hace 12 años, desde que llegué a este país. ¿Y qué pasaría si en caso hubiera un despido? Bueno, lo primero que tendría que hacer es buscarme para trabajo inmediatamente. Y pienso que no se me hace muy difícil por la experiencia que tengo, casi 12 años trabajando de cocinero. ¿Su jefe es norteamericano? Sí. ¿Y qué mensaje le daría a él? En caso de ser despedido, le daría las gracias por haberme dado la oportunidad de trabajar, pero quería saber que ya tengo otro trabajo. ¿Su nombre, señora? Mi nombre es Yasmín Romero Latín, soy salvadoreño, soy esposa de Marcos. Nosotros estamos aquí apoyando la marcha, porque sabemos que un día sin inmigrantes es lo que este presidente necesita, porque sinceramente para mí no es mi presidente porque yo no voté por él. Porque nosotros estamos en contra de las injusticias. ¿Cuántos hijos tienen acá? Cuatro con él. Pero ellos están con sus mamás aquí en Washington. ¿Por qué no mando para esta roca o da brito? Sí. Open up the circle. Open up the circle. Everybody step first, by by by. ¡Suscríbete!